¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos a tener una guía para defender siendo un equipo de 5 Me pedís un montón este tipo de guías de, bueno, de defender en un bloque de 5 No os preocupéis que seguramente el próximo vídeo sea un ataque siendo 5 También me pedís muchas veces en plan Oye, ¿y cómo atacamos siendo 5? No os preocupéis que también lo voy a traer Y también voy a traeros, por supuesto, voy a mantener la guía de aprender a defender siendo una persona, ¿vale? Jugando en solo queue, jugando por un colega o dos, o sea, siendo un equipo de 5 Y bueno, el lío, vamos a defender con su lado, vamos a defender la planta baja Y como estoy viendo que estos vídeos se me alargan bastante porque me enrollo más que una persiana, ¿ok? No voy a explicar qué agentes ni, bueno, ni qué accesorios tenéis que llevar Lo vamos a explicar mientras hago los agujeros y los refuerzos y todo Para que sea todo un poquito más rápido, ¿vale? Así que nada, vamos directamente a con su lado y a defender la planta de abajo Bueno, vamos para allá chicos, ya estamos por aquí en con su lado Los agentes que vamos a traer, para que os hagáis una idea Van a ser Castle, Smoke, Bandit, Jägger y Maestro, ¿vale? Lo he mencionado en todas estas defensas Es una que yo os voy a ofrecer Es una que, bueno, es una mezcla de, bueno, de MIA y de Pro League ¿Vale? Porque es una estrategia que se usa bastante en Pro League, ¿no? Que usan equipos, pues, de alto nivel Y a su vez, pues, está un poco mezclado con algunas cositas Que yo creo que son más útiles para Rankers Recordad que este tipo de estrategias, las de Pro League, vaya No son aplicables a Rankers Porque en la Rankers no se juegan como la liga profesional Las cosas como son Entonces, lo que he hecho ha sido coger la estrategia de Pro League Que es bastante clásica, la verdad Y la he adaptado un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, para esta adaptación Vamos a empezar con el señor Castle, ¿vale? Ya sabéis que un Castle en un equipo de 5 Es completamente letal O sea, es de los mejores agentes que pueda haber Entonces, vamos al lío Por supuesto, también mencionar Podéis modificar esta estrategia como queráis, ¿vale? Esto es un ejemplo Podéis cambiar al Bandit por Kaid Podéis cambiar quizás al Castle por una mira, si queréis O sea, es completamente adaptable Simplemente coger esta base Si es un equipo de 5 Y si queréis cambiar algo, pues hacerlo Para eso es un equipo, ¿no? Entonces, vamos al lío ¿Qué vamos a hacer con el señor Castle? Bien, según empecemos con Castle Ojo, porque este hombre es de los que más cosas tiene que hacer, ¿ok? Según empecemos, vamos a pegar dos escopetazos aquí Y vamos a poner el refuerzo ¿Por qué pegamos los dos escopetazos? Para que se escuche mejor si ponen un Termite, ¿vale? Porque tendremos a un Bandit quemando cargas Luego, ¿vale? Luego os explico Luego, una vez que hayamos hecho eso Vamos a venirnos por aquí Con el señor Castle Y vamos a poner un panel tal que Perdón, 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 perdón Vamos a venir hasta aquí al fondo Es que son muchas cosas, ¿eh? Y vamos a poner la cámara antibalas, ¿vale? Ponemos la cámara antibalas Ponemos un Castle aquí ¿Vale? Y ponemos otro Castle en este lado Para evitar posibles rusas Y para evitar el típico late game De puseo desde aquí atrás, ¿vale? Que muchas veces en los últimos segundos del juego Siempre hay alguien que pusea por aquí Para apoyar a los que están plantando en garaje Y esto les va a frenar que flipáis Como no sea un Sledge o algo así Se comen los mocos Porque se encuentra con dos Castle Y no puede pasar Ok, una vez puesto eso Vamos a venirnos por aquí arriba Ok, corriendo, corriendo, corriendo ¿Vale? Venimos por aquí Y vamos a poner aquí Otro Castle Tenéis que ser súper rápidos Porque si no la ronda empieza Y os pillan aquí poniendo Una vez hecho esto, chicos Con el Castle Vamos a venirnos por esta zona Ok Vamos con la escopeta A abrir aquí Ok Esto Os diría También se puede hacer con un Mousie, ¿no? Pero Me van a quitar la escopeta Abrimos esto Ok Con el Sr. Castle Venimos por aquí También corriendo Vamos a abrir esta hatch Podemos, si queremos ¿Vale? Esto es opcional Podemos hacer un par de agujeros por aquí Con la escopeta Para, por ejemplo Si entrasen en Rappel Engancharles desde aquí arriba Por si vemos que hay un Fuce o algo Y abriendo Desde aquí también le podemos enganchar Entonces, si queréis Podéis pegar un par de escopetazos Por esta zona Para tener esto controlado Fijaros que este suelo roto aquí Da justamente a la entrada de la puerta doble Que hay en piano Y no se le van a esperar Que aquí haya un agujero Así que Si queréis hacer un par de agujeros Adelante Una vez hecho eso Vamos a reforzar aquí ¿Vale? El último refuerzo que tiene Lo vamos a usar aquí Para evitar el posible fuego cruzado Que hagan desde ventanas Si rapelean Y vamos a conectar esto también ¿Vale? Por menos mal que la Super Short Tierra de bien Porque si no esto sería tortura ¿Vale? Una vez abierto Ahí bien ¿Vale? Venimos por aquí con Castle Rompemos esto también Seguimos por aquí La verdad que Castle Es que tiene mucho curro Y rompemos esto también Y ya está ¿Vale? Ya tendríamos el Castle Hecho Por así decirlo ¿Qué va a hacer ahora? Pues Perdón Me falta Son tantas cosas Perdón Falta también hacer Una rotación aquí ¿Vale? Vamos a abrir esto Así de esta forma Y ahora ya sí Una vez hecho todo esto Ya tendríamos al Castle Completo ¿Vale? Entonces ¿Qué va a hacer Castle Durante el resto de la ronda? En principio Va a holdear esta zona ¿Vale? Va a jugar con esta hatch Por si puseasen por aquí Por la zona de Visa ¿Ok? Esto es zona de Visa Desde aquí cubriríamos Podríamos cubrir también Si entrasen por aquí arriba Porque hay gente que entra De arriba abajo Para limpiar Puede cubrir también Las ventanas de Visa ¿Ok? Podéis usar el spot este Con él Si queréis Que ya sabéis que recomiendo bastante Que es que vengáis aquí ¿Vale? Vamos también a añadir spots Por supuesto Que pegáis aquí un tirín ¿Ok? Y con este tirín Perdón ¿Es más para acá? ¿Dónde es? ¡Ah Dios mío! Me he desubicado Ah, vale, ahí está Sí, sí, lo había hecho bien Lo había hecho bien en un principio Lo pasa es que no lo había visto Desde aquí, como veis Podéis cubrir la ventana ¿Vale? Así que nada Con Castle jugamos aquí Al otro lado de esta planta Va a estar Jagger ¿Ok? Luego os explico lo que va a hacer Jagger Jagger jugará por esa zona Y nosotros con Castle También tenemos que ayudarle ¿Vale? Tenemos que estar un poquito Pues si somos un equipo de 5 Hablando ¿No? Oye tal, me pusieran por aquí Entonces Castle puede ir a ayudar O si Jagger O si Castle dice Oye, Jagger Que me pusieran por aquí Pues que Jagger venga Para hacer refrag ¿Qué refrag? Por si alguien anda un poco despistado Refrag es simplemente que si Yo estoy jugando con un compañero A mi compañero lo matan Yo rápidamente salgo Y mato al que le ha matado ¿Vale? Porque eso no se lo suele esperar Casi nadie Un refrag es Pues eso Un intercambio Por así decirlo Y eso funciona muy bien En Rankers De verdad os lo digo ¿Ok? Y nada Pues jugaría por aquí Y luego Que la ronda avanza Que no pusieran por aquí arriba Que están tirando directamente a garaje El equipo enemigo Pues nada Por aquí como hemos hecho Los agujeros de rotación Podemos bajar Podemos cubrir esto Con el Castle Podemos jugar esta parte trasera O bueno Como hemos abierto todas las trampillas Pues podemos rotar por donde queramos ¿Vale? Que no Que nos pusieran piano Pues te tiras por aquí Y cubres Oye que nos pusieran piano de verdad Pues os podéis tirar por ahí Oye que necesitamos ayuda en garaje Pues venid rápidamente ¿Vale? Podéis rotar también Por los agujeros que hemos hecho en baño O sea Están toda la planta de arriba Perfectamente preparada Para bajar rápido Y cubrir donde haga falta Así que nada Ahí tenéis el rol de Castle Vamos ahora con el siguiente rol Pasamos chicos Ahora al rol de Smoke Smoke tiene un rol Entre comillas corto Así que bueno Yo os voy a explicar Cómo lo haría Vosotros ya luego Si queréis que ayuden Por ejemplo a Castle A hacer algunos agujeros Pues puede ¿Vale? Pero bueno Yo en principio os voy a decir Lo que yo haría con Smoke ¿Vale? ¿Qué haría con este hombre? Pues según empezamos ¿Vale? Vamos a venir por aquí Importante Vamos a llevar Smoke Por supuesto con escopeta SMG y escudo ¿Vale? Y vamos a colocar un escudo Tal que o bien aquí arriba ¿Vale? Como vosotros queráis O bien aquí arriba O bien aquí abajo ¿Vale? Vamos a ponerlo para Obviamente evitar ¿Ok? Que si abren esto con Castle Que ya van a tardar Un rato en abrirlo Van a decir Vale nos rompemos Y vamos a matar al Bandit ¡Oh vaya! No podemos Porque hay un escudo ¿Vale? Es un poco la idea Entonces poner aquí el escudo Para que moleste Lo máximo posible A los que pusean desde aquí Además luego Se podría jugar esta posición Si queréis Que la verdad es que está Bastante bien ¿Vale? Pues si piquean Pues desde aquí Petantes Luego pondremos Juggers Y demás No os preocupéis ¿Vale? Entonces el escudo aquí Para proteger al Bandit Por cierto no he mencionado A quien deberíais banear Yo personalmente Banearía Es que es complicado Yo personalmente Para esta estrategia Banearía a Maverick ¿Vale? Para que Thermite Pueda quemar a Thatcher Porque si dejáis Maverick abierto Bandit No va a hacer absolutamente nada Entonces yo personalmente Banearía a Maverick Dejaría a Thatcher abierto Si no os sentís cómodos Pues siempre podéis Banear a Thatcher Y bueno Y no quemar cargas Y usar al Bandit De otra forma Que luego os explicaré Pero bueno Yo personalmente Maverick ¿Vale? Ya os digo Luego vosotros lo adaptáis Como queráis Entonces bueno Lo dicho Ponemos el escudo Nos subimos con Smoke Que Smoke se va a encargar De las trampillas Porque es una gente Que la verdad Es que sube bastante rápido Podría hacerlo también Jagger Pero como Jagger Tiene que poner alambres Tiene que poner Sus dispositivos Y tiene que hacer mil cosas Mejor Reforzar con Smoke Las trampillas Entonces reforzamos Esta trampilla Con él Reforzamos esta ¿Ok? Y ya tendríamos reforzada Y ya tendríamos reforzada Pues una de garaje La de arriba De todo Y estas dos trampillas De momento ¿Vale? Para que os vayáis Haciendo una idea Una vez hecho eso Tenemos que bajar Recordad que Castle Habrá puesto sus paneles Así que tenéis que bajar Por aquí No podéis bajar Por el otro lado Da igual Os sobra tiempo Con Smoke Y una vez que hayáis bajado Con él Pues vais a hacer lo siguiente Eso os lo habrá cerrado Castle Así que estaréis tranquilitos Podéis ir haciendo Estos agujeros Sin ningún problema ¿Vale? Preparamos estos agujeros De hecho os recomiendo Dejarlo así Preparado Y luego además Pegar por aquí Un par de escopetazos ¿Vale? Por esta zona superior Para luego Bueno, luego veréis Para aquí ¿Vale? Una vez hecho eso También podemos Abrir esto ¿Vale? Va a haber un maestro Acordaros Maestro puede echar un cable También abrir Pero bueno Maestro va a tener que Encargarse de otras cosas Así que mejor Si no os ayuda ¿Vale? Y nada Hacéis esto Ya tendríamos esta rotación Hecha Esta rotación hecha Tenemos ahí el Castle Smoke ya está Ready para jugar ¿Ok? ¿Qué va a hacer Smoke? Va a jugar aquí ¿Vale? Va a jugar con este Castle Va a jugar al posible Ruseo Porque aquí con la escopeta Gana muchísimo daño Aquí con la escopeta También puede ganar mucho daño A una amada Siempre podemos jugar con la SMG ¿Ok? Y luego lo que va a hacer Es jugar muchísimo Así plantan ¿No? Porque si abren Y están plantando Lo más seguro Es que planten En furoneta blanca Que es donde más se suele plantar ¿Qué va a hacer Smoke? Pues con este agujero Que hemos hecho Vamos a tirar un humito Ahí Para impedir Pues que puedan plantar Con facilidad ¿Vale? Fijaros que siempre Se suele plantar aquí Pues con este Smoke Les machacamos vivos Más consejitos Que podéis hacer Con el señor Smoke Es siempre bueno Dejar esto bien pelado Podéis ponernos aquí Hacer un agujero Con la SMG De bala Y desde aquí Podríais cubrir Si abriesen ¿Vale? Garaje Si abren garaje Con Smoke Como veis Desde aquí Los podemos enliñar Cuidado porque se os puede ver ¿Vale? Más consejitos Podéis pegar ahí Un escopetazo Para lo mismo Tirar humos ¿Vale? Que como veis Van a caer Más o menos En la entrada De garaje Madre mía No me puedo creer Que se me haya ¿Dónde? Se me ha bugueado Se ha bugueado Que flipas Eso no debería haber ocurrido Pero lo dicho Con el Smoke Veis ahí que está La furgoneta No sé si lo veis Que está ahí la furgoneta blanca ¿Vale? Podéis haceros este agujero Podéis haceros este Da igual ¿Vale? El caso es que Tiréis el humo A ver si ahora no se buguea Ok Este Vale, lo he tirado mal Este soy yo Que soy torpe Pero bueno La idea es eso Que tiréis los humos A ver Es que no estoy viendo En el furgon blanco ¿Vale? Ahora sí ¿Vale? Para que caigan Lo más lejos posible ¿Vale? Aquí cae justamente En el coche Aquí ya intoxicaría Y se estuviesen plantando Aquí Lo dicho Un Smoke Que la verdad es que Va a hacer mucho daño Y ya habéis visto Un poquito como se juega Juega en cafetería Obviamente Cuando la rodna vaya avanzando Tendrá que moverse Y demás Si matan a los de garaje Pues a lo mejor El Smoke Tiene que venir aquí A hacer un poquito de cobertura Y jugar desde detrás De furgoneta blanca Pero bueno La idea es que juegue Esta zona Vamos con el siguiente rol Vamos ahora con el señor Jägger El señor Jägger Tiene una cosita ¿Vale? Y es que Sus dos alambres Se pueden poner En muchos sitios Porque depende De cómo vaya a pusear El equipo enemigo ¿Vale? Sitios donde podemos ponerlo O bien aquí Y aquí ¿Vale? Para el Smoke Que escuche Si están puseando esta zona Además de que Bueno Recordad que tenemos una cámara Que nos va a dar la info Por si consiguen abrir Entonces si consiguen cargarse El castle ¿Vale? Pues lo siguiente Que se tienen que encontrar Es alambre Para impedir un poquito Su push Se pueden poner aquí Se pueden poner aquí Para también Redentizar un poco El ataque Aunque esto dependerá mucho De si los que están arriba Van a rotar Para matarlos ¿Vale? Recordad que aquí Vamos a tener una cámara Si vemos Que están golpeando los alambres Pues los de arriba Pueden rotar Para pillarles Así que podemos colocarlos aquí Podemos colocarlos en pasillo O bien Podemos ponerlos Detrás del furgón blanco Por cierto Es importante Que el Smoke En cuestión Que no lo he mencionado ¿Vale? Sea quien esté mirando Las cámaras Generalmente Porque va a ser Quien menos Bueno Quien tenga que jugar Sobre todo En late ¿Vale? Smoke y maestro Van a ser los dos personajes Que van a estar Mirando cámaras Los otros alambres Los podéis colocar aquí Lo que pasa es que Esto a lo mejor Luego os pasa mal a jugada Porque si os plantan Y venís por aquí Os van a escuchar ¿Vale? Entonces mi consejo Personalmente Es que los coloquéis En el pasillo De De rojo ¿Vale? Por ahí Bueno no sé si estaréis oyendo Al perro del vecino ladrar Que se ha puesto En modo berserker Entonces nada Ponéis esto aquí Según empecéis ¿Ok? Una vez puesto esto Tenéis que venir Reforzar esta pared ¿Ok? Justo la del medio Nos vamos a quitar Del medio con Jägger Jägger ya veréis Que tiene un rol También más o menos sencillito Una vez hecho eso Reforzamos aquí Recordad que la otra Va a estar agujereada ¿Vale? Que tenemos una conexión Que habrá hecho Smoke Aquí ¿Vale? Y esto pues le va a servir De cobertura Obviamente Y ahora vamos A lo siguiente Y es que vamos a poner Una de ese Aquí ¿Vale? En la nevera No lo pongáis Al lado de la puerta Porque va a haber Un Jägger Un castle Y a lo mejor Lo explotan Entonces ponedlo aquí Ponedlo aquí Donde queráis Pero no lo pongáis Pegado a la puerta Porque igual se lo cargan Una vez puesto ese ADS Vamos a ir por aquí Recordad que lo más seguro Es que tengan Thatcher abierto Porque no lo vais a banear Si es así Es importante que Este Jägger siguiente Lo coloquéis por aquí ¿Vale? Lo más lejos posible De la puerta Porque si no Lo más seguro Es que con el propio Thatcher se lo cargan Entonces ponemos Otro Jägger por aquí Para evitar Pues los posibles humos Que tiren Y el otro Jägger Lo vamos a colocar Tal que aquí Lo mismo No lo pongáis aquí Porque si tiran un Thatcher Se lo van a cargar Lo más lejos posible A ver Que si tiran el Thatcher aquí Se lo van a cargar igual ¿No? Pero para evitar Lo máximo posible Y una vez hecho eso Puesto los tres Jäggers Y puestos también Las barricadas Vaya Los refuerzos Lo que vamos a hacer Con el señor Jägger Es venirnos por aquí Y vamos a jugar Como habíamos dicho En la zona De De Master ¿Vale? De Master Perdón De oficina De Consul Vaya Tenéis esto Para rotar ¿Vale? Que lo habrá abierto Castle Tenéis dos agujeros Que habrá abierto Castle Tenéis esto abierto Que lo habrá abierto Castle También Para que piqueéis Entonces podéis jugar Con el Jägger Desde aquí Y lo bueno de Jägger Es que como tiene Una carabina Pues vais a jugar En largas Veremos a ver Porque al Jägger Le van a bajar La velocidad Ya lo sabéis Imagino que en esta estrategia No se verá afectado ¿Vale? Estoy intentando Tener en cuenta Siempre los cambios nuevos Que van a haber Entonces nada Con el Jägger Podemos jugar por aquí Si queréis con Jägger Para jugar un poquito Más offensive Podéis haceros también Aquí un agujero Para enganchar A los que pasan Por amarillas Pero bueno A gusto del consumidor Y lo he dicho Jägger jugará con Castle Jugará por aquí Jugará con esta hatch O ya que no pusean Pues bajan ¿Vale? Son roamers No tengo que explicaros Cómo juega un roamers Porque al final Es un poco más intuitivo Dependiendo de la parte Así que nada Ahí tenéis el rol de Jägger Vamos con el siguiente rol Pasamos con el rol de maestro Un rol que también Va a ser bastante sencillo Lo primero que va a hacer Según aparezca Es colocar sus alambres En las escaleras Y luego también Aquí en la zona Más superior de las escaleras ¿Vale? Para evitar un poquito El rush por amarillas Este alambre De hecho yo lo pondría Ahí Un poquito más arriba ¿Vale? Colocamos ese alambre Con maestro Rápidamente nos vendremos Para acá Con él Y bueno Esto lo habrá Rotocassel Ya sabéis Con maestro Vamos a abrir Un poquito esto Para que el bandit Recordemos Que pueda escuchar mejor Entonces reventamos Esto un poquito Y una vez reventado Nos vamos Eso ya lo reforzará bandit Porque lo que vamos a hacer Con maestro Es reforzar Aquí Ok Las dos Bueno Las dos paredes Que tenemos en esta zona Mientras están haciendo Las conexiones Y todo el rollo ¿Vale? Reforzamos aquí Ya hemos puesto el alambre Ya hemos hecho estos refuerzos ¿Qué nos quedaría? Pues seguramente Jager esté reforzando También esto Entonces recordad Que esto va a estar reforzado Lo que hacemos con maestro Es pegar aquí un disparo Y pegar al otro lado Un disparo ¿Vale? El refuerzo está en medio Bueno Esto sería un poquito más por aquí ¿Vale? Entonces dejamos esto así Podéis hacer esto O podéis si queréis hacer Agujero de bala ¿Vale? Porque esto es para luego Jugar a este pick Pero bueno Lo que queráis O abrir la escopeta O agujero de bala Como vosotros os sintáis más cómodos Una vez hecho eso Procedemos A colocar las torretas ¿Dónde colocaría yo las torretas? Pues Colocaría una aquí ¿Vale? Y la otra Que suele molestar bastante O bien aquí Al lado de la rueda O bien Ahora os digo ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno Esta cámara Al lado de la rueda Como veis Puede disparar por la parte inferior Del camión Y puede hacer muchísimo daño Recordad que maestro Hace el mismo daño Impacte donde impacte Por lo cual Si podemos darle las piernas Mejor Así que desde aquí Vamos a hacer muchísimo daño Podemos inclusive dar Si alguien pasa por el agujero de rotación O donde sea Y con esta Pues más de lo mismo Podemos disparar a la calle Podemos disparar Al que baje por escaleras Además tenemos la información De si alguien baja por escaleras ¿Ok? Esta torreta Si no la queréis colocar Al lado de la rueda Podéis apurarla un poquito más Y ponerla aquí ¿Ok? Que queda más escondida Y también nos da el mismo ángulo A gusto del consumidor ¿Vale? Donde vosotros veáis Yo pienso que es mejor Un poquito más adelante Porque esta rueda A lo mejor Os pasa una factura mala Una vez hecho eso Pues nada Nos venimos por aquí con maestro Ya os digo Maestro tiene un rol Súper sencillito ¿Ok? Y se quedaría aquí En esta sala Recordad que eso está conectado Y aquí pues Se está mirando cámaras Se está dando información Oye viene por acá Viene por allá Mira tú Tal Y luego cuando está empuseando Pues juega Con esta cobertura Juega con esta ¿Ok? Y luego tiene La rotación aquí Para pasar ¿Vale? Pasaría por aquí Y podría ir al agujero Si la cosa se pone muy complicada Puede cruzar por aquí Porque aquí hay un castle Que le protege Y puede buscar por aquí Ángulo Puede buscar por aquí Pixel Puede subirse aquí ¿Ok? Luego si queréis Traejarlear mucho Podéis coger el escudo De Smoke Y en lugar de ponerlo ahí Ponerlo aquí Como os enseñé Para buscar el pixel Y matar a ese Bueno Luego ya os digo Que podéis adaptar Las estrategias Como queráis ¿Vale? Luego ya maestro Se podría colocar aquí Que suele ser una posición Que molesta mucho ¿Vale? Y aquí puede manejar Las torretas Y todo Así que nada Maestro visto Y vamos ya con El último rol Que es el de Bandit Por cierto Obviamente no he dicho Nada de baneos De si os banean a Bandit O demás Si os banean a Bandit Pues jugad un Kaid Si os banean un Castle Por eso creo que Se lo podéis cambiar Por otro Roamer Que no sea un Castle Y en lugar de poner Castles Les ponéis bardicadas Bueno Ya sabéis Luego tenéis que adaptaros Vamos lo dicho Con el último rol De Bandit Bandit tiene Dos posibles roles ¿Vale? Digamos El primero Que va a ser siempre igual Va a ser que va a venir por aquí Maestro le va a haber hecho Los agujeros Y una vez que le haya hecho Los agujeros Pues nuestro queridísimo Bandit Refuerza las dos paredes Que nos quedan de garaje Eso no tiene mayor historia La verdad No hay complicación Ninguna Ok Y una vez hecho esto Tiene dos posiciones La primera es Que si Maverick está baneado Podéis quemar ¿No? Podéis jugar a quemar Podéis tal No sé qué Etcétera Bueno Lo que queráis Que resulta que el Bandit De vuestro equipo Que es vuestro colega Esto malo Y lo único que ha quemado En su vida Son los libros Del instituto Cuando acabo de estudiar Pues entonces Podéis hacer lo siguiente Que es dejar las baterías puestas ¿Vale? Dejáis las tres baterías puestas Tal cual Y no quemáis Simplemente dejáis las baterías puestas Lo dejáis ahí Que lo abran Podéis poner otra batería Si queréis aquí Para los drones ¿Vale? Porque aquí recordad Que hay alambre de espino Podéis colocar la última batería aquí Para tener las cuatro colocadas Y si vais a dejar que abran Pues podéis jugar dos posiciones O bien aquí detrás de la furgoneta blanca Piqueos Y siempre Un juego muy tranquilo Muy muy tranquilo Recordad que tenéis maestro Tenéis smoke Y tenéis el bandit Entonces tenéis tres personajes Que van a molestar muchísimo Si intentan plantar Entonces no juguéis A rascar la kill Porque no va a merecer la pena Lo que tenéis que hacer Es esperar Y cuando escuchéis Que están plantando Pues No tiene mayor historia C4 For the win Y fuera Otra posición Que podemos hacer Que el bandit Es la leche En vinagre Y no se cae Y quema la carga Y no se cuantos Guay perfecto Puede jugar eso Y luego volver ahí Que lo dicho Que bandit no quema bien Y lo que sea Pues puede dejar las cargas puestas Y lo que haría bandit Sería un roaming En la planta intermedia ¿Vale? Se vendría por aquí Después de haber puesto sus cositas Y se quedaría por aquí Holdeando Aguantando Y molestando Lo máximo posible Ya está Esto es lo que tiene que hacer bandit ¿Vale? No tiene mayor historia Simplemente romear esta planta Y buscar las posibles kills Y demás ¿Ok? Así que nada Podéis subir a ayudar Podéis bajar a ayudar Completamente flex ¿Vale? Podéis hacer lo que queráis Así que nada Ahí tenéis Bueno Todos los roles Espero que os haya gustado mucho Adaptar la estrategia como queráis Currarosla como queráis Espero que os ayude a ganar defensas En esta zona inferior Recordad banear maverick Y nos vemos chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!